Capítulo 9. Candice y Terrence se encontraban profundamente dormidos. Ella encima de él. Estaban totalmente desnudos. En eso tocaban la puerta. ¿Candy, mi niña, puedo pasar? Una voz femenina. Candice parpadeaba tres veces. Y al verse encima de Terry, escuchar la voz de su tía Pony, se asustó y cae de la cama. ¡Bestia, bestia, 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 despierta! Y sobre los ojos Terrence, y sonríe al lado al ver a su pecosa. Buen día, mi hermocha pecocha. Bestia, tienes que irte. Mi tía Pony está en la puerta y quiere entrar. ¡Oh, chingues, tu tía aquí! Me cortará a mi bestia. Esa es mía, no la dejaré. Anda, toma tus cosas y sal por el balcón. ¿Pero, baby, desnudo? Sí, anda. Un rato más. Te miro. Tía Pony. Espera, déjame cambio. Terrence, antes de salir por la ventana, le dio un beso a Candice. Te amo, baby, pecosa. Yo más, mi bestia. Terrence cruzó por el árbol. Se columpió. En eso, pasa la vecina chismosa. Doña Clio Tilde. ¡Oh, santo Dios! ¿Qué animal te ha trepado ahí? Es una bestia grandísima. Se pone a rezar. Virgen Santísima, pero qué cosas. Sin dejarlo de ver. Y Terrence estaba todo colorado como jitomate. Candice abre la puerta y pasa a su tía Pony. Hijita. Se me afiguró escuchar una voz masculina. Se parecía a alguien que conozco. Candice puso sus ojos en blanco. Oh, no, tía. Solo fue mi estéreo. Yo escuchaba a Chayanne. Contestó nerviosa y tartamudeo a la vez. ¡Ah, jajaja! Debió haber sido eso, hijita. Pero no entiendo. Estás toda pálida y nerviosa. ¿Por qué, Candice? ¿Ocultas algo? La miró a los ojos. Y en eso se escucha un grito. Y se toma a la tía Pony por el balcón. Y ve a Doña Cleotilde gritando como loca. ¡Es una bestia, Dios mío! ¡Es una bestia, santo cielo! ¡Está ahí, Dios mío! Y se escucha después un ruido fuerte. ¡Ah! Terrence cayó del árbol y desnudo. La tía al tratar de ver era un ruido y no pudo. Se escondió en un arbusto rápidamente como un conejo. ¡Ay! Esa vecina está loca. Hija, está gritando cosas raras y no la entiendo. Y me asomé y no vi nada. ¿Sabes? Ya sabes cómo es Doña Cleotilde. Sí, ya sé. Anda, apúrate. Para que desayunes y te vayas a la universidad. Gracias, tía. Te quiero. Yo más, mi niña. Al salir de su casa se encontró afuera a Terrence. Anda, baby, pecas. Sube. No quiero encontrarme a la loca de Doña Cleotilde. ¿Tú eras la bestia suelta? Le preguntó ella riendo de él. No te rías, amor. Esa loca me tiró piedras y me caí del árbol. Le hizo un puchero. Ay, mi cosita de mocha. ¿Dónde te latimaste? Ya pregunto. Más seria. Él la tomó de la mano y ella le deposita. En su miembro erect. Bestia. Ella se llevó sus dos manos a la boca. Pecas. A mí tan solo verte así de sexy me provocas. Amor, compórtate. Ya vamos a la escuela. Ya para. Y si no vamos, si nos vamos por ahí. Él le hizo un puchero. Vamos, anda. Antes de que me arrepienta. Él se dirigió a la salida de New York. Él sacó de su guantera una bufanda. Se colocó a Candice en sus ojos. ¿Por qué me tapa los ojos? Es una sorpresa, Pecas. Al llegar, ella bajó del auto con la ayuda de Terrence. Quítate los zapatos, le pidió él. ¿Por qué, bestia? Le preguntó ella. Solo confía en mí. Ella se los quita. Comienza a pisar arena. Suspíase un día en la arena y sentía la brisa del mar. Respiraba ahí de apuro. Ven, toma mi mano. Sígueme. Él la guiaba. ¿Estamos en la playa? Preguntó ella. Él la cargaba en sus brazos. Le sube algo que se movía. Así sintió ella. Ella escucha el motor que encendió no muy lejos. Y comienza a moverse. En el piso donde ella estaba. Bestia, ¿por qué se mueve el piso? Preguntó Candice sentada. No seas curiosa, Pecas. Tiene un poquito de paciencia. Ella se escucha y se apaga el motor. Terrence la vuelve a cargar. Y siente los movimientos. Después le pone en el piso y le quita la bufanda de sus ojos. Ella comienza a abrir sus ojos. Bestia, es la casa de la playa de tus padres que tanto amaba de chiquita. Aquí pasamos tantas cosas. Ella al recordar eso bajo la mirada. ¿Qué pasa, bebé? Él le toca su mentón y la lleva. Levanta su cara. Solo recordé cosas bonitas y me dio nostalgia. Era cuando tus padres y los míos eran inseparables. Ella lo vio con los ojos llenos de agua. Al ver ese cambio en ella, él toma sus hombros y la lleva a la alberca. Y se tura junto con ella la ropa. ¡Auch, Terrence! Ella le grita. Él le saca la carcajada. ¿Y quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? La pequeñita. ¡Ay, Terry! Pequeñita, mi pecochita. ¡Ay, bonita, mi pecochita! Ella le hacía un puchero. No sé. Para la trompa. Yo te adoro. Le da un beso con su trompa parada. Anda, pecas. Quítate la ropa. Le dice. Bestia, ¿cómo crees? ¿Y andar desnuda? Estamos solos. Los empleados no están. Están de vacaciones. Y pongo a secar la ropa. Anda. Ya conozco en memoria cada rincón de tu cuerpo. Ajá. ¿A poco? Ahora recuerdo quién me decía. Pecosa lesbiana. Ja, ja, ja. Si parecías, te vestías como un hombre, bebé. Ya cruza sus brazos. Y él llega y le abraza y comienza a besarla. Estuvieron un rato en la alberca y jugaron un rato. Tuvieron sexo. Descabellado hasta que quedaron rendidos. Y ahí después. Él la vuelve a cargar y la lleva a la salita de té. Así como la iguana que tomaba café a la hora del té. ¿Cómo la ven? Va por una sábana de seda. Color dorado y la coloca a Candice. Él va y lleva la ropa al cuarto de lavar. Y después va a la cocina a preparar unos ricos sándwiches con guamib nolas. Y jamón con queso y lechuga y tomate y pepino y guamib nolas. Un vaso de té helado con guamib nolas. Y panteras de dulce. Y se lo lleva a supecosa. Eres lo máximo bestia. Ella solo admiraba su rostro. ¿Y por qué piensas eso de mí? Él la tenía en sus brazos. Por todos esos detalles que haces. Me cocinaste, me tratas como una princesa. Así va a ser siempre en mi vida. Yo quiero una vida contigo, tener hijos, estar siempre así como te tengo ahora. ¿En verdad? Ella la miró a los ojos. Sí, bella. ¿Por qué lo dudas? Porque estamos jóvenes y apenas comenzamos esta relación. Pecas para el amor, no hay edad. Ni el tiempo ni espacio. Yo sé que te amo. Que tengo uso de razón y que ahora sé que tú me amas como yo a ti. Un amor único, inmenso y de verdad. Solo deseo que llegue ese día. ¿Cuántos hijos? Diez. Estás loco. ¿Quieres que me la pase, panzona? Y no, ¿eh? Yo quiero hacer ejercicio. Quiero ejercer mi carrera. Lo sé. Lo sé. Solo juego. Quería ver tu cara de terror. Malo. Y ya le comienza a hacer cosquillas. Chic, 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 chic. Pero qué risa, pequeño. Jajajaja. Ay, me sacaste mi risa de pequeñuelo. Ah, quieres jugar rudo, ¿no? Él comienza a hacer la risa Te lo dije Llegó la hora de partir A las 5 de la tarde Ella tenía entrenamiento con las chicas Para prepararse su estrategia para el concurso de Porras Candice junto a las chicas Planeaban su baile para poder dejar en vergüenza A Susana y sus amigas Terrence la observaba de lejos Y en eso llega Albert Cierra la boca que se te mete una mosca ¡Ja! ¡Eres tú! Me asustaste, tonto Ajá ¿Y qué pensabas? Nada Solo cuido lo mío desde aquí ¿Por qué lo dices? ¿Lo dices por Françoac? Sabes que no es por ese imbécil Relax, amigo Françoac Toma a Candi entre sus brazos y la carga En eso Terrence observa de lejos Se controlaba pero algo pasó Françoac A detener brazos A Candi no pudo resistir más y le roba un beso Terrence lo observaba, no muy lejos de ahí Candi se separa inmediatamente de él Y lo ofetea con todas sus fuerzas Que sea la última vez que me besas Françoac En eso Terrence ya estaba ahí Quitando del agarre de Albert Al llegar Se para frente a Françoac y Candi Y empuja a Françoac ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Eres una mierda? Le gritó Terrence ¿Y a ti qué te pasa, estúpido? Le contestó Françoac Besaste a la fuerza a mi novia Y como lo sabes Le quiso meter la duda Lo vi todo Estaba en aquella esquina Idiota no soy Él le señala con el dedo índice Donde estaba Y luego con su dedo lo empuja Candi se para en frente de Terry Le dice Para amor Anda bestia, no pasó nada Ella acaricia su rostro No pecas Esta vez no te haré caso A ese australiano es el hijo de la chingada Ya rifó conmigo Y mueve a Candi a un lado Y le tira un golpe con su mano cerrada Al puño al rostro a Françoac Te lo dije Mucho, hijo de puta Aléjate de mi novia Y te burlas de mí Françoac Se tocó la mejilla Y de su boca salía sangre Cálmate Terry Cálmate Por el amor de Dios Ya para Terry Es mi amigo Comentó Barbara Ya se disculpó con Candi ¿Verdad, Françoac? Él solo asintió Sí Ya bestia Relájate No pasó nada Por favor Mañana es el concurso Y no puedo despedir a Françoac Terry se volteó a ver Sacando chispa de los ojos Maldición, Candis Me vale un carajo Ese maldito concurso O él o yo Terry, no me pidas eso Te amo Pero Él nos ayuda Y con eso dices todo Adiós No te vuelve ¿Cómo? No te volveré a buscar Ah, suertes Suerte en tu estúpido concurso ese Él caminó y volteó a decirle eso Y después desapareció dejando Tracy A punto de derramar sus lágrimas a Candi Candis ese día no supo de Terrence Se asomaba por el balcón y miraba hacia la recámara de Terrence Sin nada Esa noche no pudo dormir nada pensando en él Lloraba Se lamentaba Y se reía como loca Así se pasó toda la noche Terry se estuvo tomando en un bar con Albert Búscala Terry No la pierdas Por esos estúpidos celos tuyos La amo Albert Está impregnada en mí No me la puedo arrancar de mi corazón Mi mente No sé Me estoy volviendo loco Albert Loco de celos Loco de amor Ya era hora del concurso Candi no sabía nada de Terrence Estaba ojerosa sin ánimos Y se encontraban ya en el gimnasio todos En esos Terrence llega con un ramo de flores blancas de narcisos Sabía El que eran sus favoritas Se inca y se levanta su rostro y mirándola Lo sé Fui un gran idiota Mis celos son tontos y exagerados Lo siento Él hizo un puchero Yo antes de ser tu novio era tu amigo Quisiera estar tan cerca de ti siempre Y que conversemos muchas cosas Y en especial Lo que sentimos los dos Entregarte lo que llevo en este pecho escondido en mi corazón Que estás sufriendo desde que te he conocido Y ayer morí lentamente de pensar Que por mi idiotez te podía perder Los días que van pasando han ocupado un lugar En mi mente Tu hermosura por lo cual quiero estar cerca y no dejarte de ver Ayer que no te vi Te tuve cerca Olí tu aroma a rosas de verdad morí Por eso quisiera ser como un astro entre los cielos Por tan lejos que me envuelve desde ahí volverte a ver Y cuidar cada paso que das Deja estar en tu vida No me saques de ella Y dime ¿Qué puedo hacer para ganar tu sonrisa otra vez? O tal vez Una caricia en ese rostro angelical Porque eres una hermosa mujer y te amo Me perdonas, baby, de cosa Él la miró con ternura y suplica Y le sonrió de lado En eso escuchan Que pasaron al centro de la pista los Jants Ella le da la mano a ternes y le da un tierno beso Tardase mucho, mi bestia Te esperé toda la noche Te amo Deseame suerte Corrió con las chicas Ella entró dando marometas Y además también Movieron sus caderas Todo salió excelente Candice tenía que hacer su último acto Doble, triple Susana Y Elisa planearon echar canicas a la pista Para que Candice le saliera mal Pero Terrence los miró y alcanzó a tomar De ambas manos ¿Qué creen que hacen? Le fritó Terrence Yo, yo, Terry, nada Comentó Susana nerviosa ¡Ajá! Y Elisa Alcanza a tirarlos con la otra mano Y Terrence Da dos marometas para atrás Y atrapa a Candice en sus brazos Todos aplaudieron y se levantan de sus asientos Halberg grabó todo Lo que hicieron Susana y Elisa ¡Ajá! 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 ¡Ajá!